Y te cuento cómo estoy peinada, hoy por Noelia Costarelli, Salón Noelia. También estoy maquillada, mirá que lindos los tonos que eligió Noé. Que es tan habilidosa, Noé. Un beso grande, reina. Está hermosa, además divina. Ella, en una forma muy rápida, te realiza el peinado que quieras. Es práctica, maquilla, te hace las manos, es completa en realidad. Y por supuesto que las mujeres que la eligen saben de sus características, de su paciencia y de su buen gusto a la hora de observar un rostro. Para saber qué es lo que mejor le queda. Para la próxima, si te voy a dejar hacerme eso que quería, estaba medio loco. Pero bueno, Noé me peinó con el pelo lacio, pero bueno, no tan planchado, sino con un poco más de armado. Utilizó unas ampollitas para que el pelo luzca así de brilloso, porque por supuesto trabaja con excelentes productos y es una genia. Así que un beso para Noé Costarelli de Salón Noelia. Noé Costarelli de Salón Noelia. Noé Costarelli de Salón Noelia. Noé Costarelli de Salón Noelia.